Y si la pileta sigue hasta el 30 de noviembre y después comienza la época de verano, pero por el tema de actividades te doy con José Luis, que es el que maneja todo esto. A ver qué dice José Luis, entonces. Bueno, no, como recién decía Manza, bueno, se está acercando por ahí el fin de la temporada de la climatizada. Por suerte hemos tenido un año muy exitoso, con mucha gente, cerca de 300 personas. Bueno, en el cual a nosotros como profesores y parte del club, bueno, nos enorgullece un montón. Y bueno, primero y principal, darles gracias al club, que otra vez un año más, como quinta temporada, seguimos con esta actividad. Y como decía mi compañero, bueno, ahora cerca de fin de año, fines de octubre más o menos, tenemos una competencia interna en el cual consta de 500 metros, en el cual cada nadador tiene que tratar de hacer la menor cantidad de tiempo posible. Dentro de esos 500 metros, que son aproximadamente 20 piletas en esta pileta. Esa es una competencia interna. Esa es una competencia interna.